Bueno, vamos a contestar. ¿Por dónde empiezo? Pero bueno, muchas gracias por la confianza que tienes de contarme esto en primer lugar. En segundo lugar, tienes toda la razón del mundo. ¿Cómo llegamos a ese punto? Tú misma lo dijiste. Nos ponemos en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar y ponemos a otras personas en el primerísimo lugar. De esta manera vamos minando la autoconfianza, la auto percepción y el autovalor. Quienes pagamos los platos rotos somos nosotros. Un día nos levantamos por la mañana, nos miramos al espejo y no reconocemos a quién ahí está. Exactamente, no nos reconocemos a nosotros mismos. A veces nuestro círculo más cercano, las personas de las que nos rodeamos, nos juegan la contra. No me gusta que te juntes con esas personas, no me gusta tu relación con esa persona, no me gusta que practiques ese deporte, no me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas lo otro y cometemos el error de hacerles caso y de no hacer las cosas que nos gustan para darle gusto a ellos solo porque a ellos no les gustan, solo porque ellos no practican, solo porque a ellos no les agrada. Hay un poema muy bonito de Fritz Perls que se llama Tú eres tú y yo soy yo, que a grandes rasgos dice que las personas que de verdad te quieran, que de verdad te amen, que de verdad te respeten, no te van a imponer sus ideologías, sus pensamientos o sus creencias. Te van a respetar tu individualidad. Ahora, ¿cómo podemos recuperar las personas que un día fuimos? Ahí te van algunos tips que te pueden ayudar mucho. Son diez puntos, así que guarda este video o toma nota. Punto número uno, no vuelvas nunca a renunciar a tus sueños por ayudarle a alguien a conseguir los suyos. No tiene sentido. Punto número dos, nunca vuelvas a estar primero disponible para los demás y nunca para ti, primero tú y después los demás. En ese orden, si tú no estás bien, nunca podrás estar para los demás. Así de claro y así de sencillo. Punto número tres, no te vuelvas a callar lo que tú sientes, lo que tú piensas, pero cuando hables, habla asertivamente. ¿Qué quiere decir esto? Habla tal cual lo que sientes, lo que piensas, pero sin herir a nadie, sin lastimar a nadie, sin insultar a nadie, sin denostar a nadie. Así es como funciona. Punto número cuatro, aprende a perdonar, porque el que no perdones te puede generar culpa o te puede generar rencor, y ninguno de ellos es bueno para ti. Punto número cinco, yo creo que este es el más divertido, aprende a dedicarte tiempo. Todas esas cosas que dejaste de hacer por darle gusto a alguien más, recupéralas. ¿Te gustaba correr? Sal a correr. ¿Te gustaba la bicicleta? Sal a darle la bicicleta. ¿Te gustaba el gym? Regresa al gym. ¿Te gustaba hacer cualesquiera actividad y la dejaste de hacer por alguien más? Recupérala. Dedícate tiempo de calidad. Haz algo que te disfrutes, algo que te construya, algo que te distraiga, algo que te genere bienestar. Si lo dejaste de hacer, si lo abandonaste por alguien más, recupéralo. Esas son de las primeras cosas que deberás hacer y de las que más beneficios te va a reportar. Punto número seis, deja de cargar cosas que no te corresponden. A veces somos expertos en andar cargando broncas que no son nuestras. Deja de hacer eso. Punto número siete, quiérete, valorate y respétate tal como tú eres. Ocho, aprende a escucharte y a respetarte a ti, porque a veces tomas más en cuenta lo que dicen otros. No, aprende a escucharte. Punto número nueve, piérdele el miedo a defraudar a los demás. Tú no vienes aquí a complacer absolutamente a nadie. Tu prioridad siempre debe ser tú mismo, tú misma. Punto número diez y último, aprende el maravilloso y liberador arte de decir que no. Nuevamente muchas gracias por la confianza y espero que este vídeo te sirva.